Hola a todos, este vídeo está dedicado a las pilas 23A, la pila de 12 voltios típica utilizada en mandos a distancia de garaje, puertas automatizadas y similares. Hay varias cosillas a comentar, varios consejos. El primero de todo es que cuando la vayáis a comprar en el comercio, primero que compréis marcas reconocidas. Aquí por ejemplo os he puesto dos, hay muchísimas más pero lo dicho, no compréis pilas de las de los chinos típicas o de baja calidad y demás. Tienen que ser pilas de buena calidad, de calidad reconocida. Lo segundo, una pila que hayamos comprado en el comercio, que sea nueva, no significa que esté al 100% de voltaje. Nos podemos encontrar que estas pilas tienen muy poca salida en el comercio, no se vende un número considerable como sería por ejemplo una pila de 9 voltios o una pila de otro tipo, entonces pueden pasarse en el estante del negocio, en una caja embalada en el almacén y demás, años. Por lo tanto a la hora de comprar una pila, en el momento de que la vayáis a colocar en el mando a distancia, si podéis medirla, si podéis comprobar que tenga los 12 voltios, mejor que mejor. Si no, si la habéis colocado en el mando y el mando no funciona, aparte de limpiar los contactos, tanto la chapa como el muelle, probad con otra pila y si puede ser comprada en otro sitio, mejor y de otro fabricante, mejor todavía. Lo dicho, si no tenéis como poder medirla con polímetro, descartad la que habéis comprado, que os falla el mando y comprad en otro comercio. Me ha pasado cegarme con un mando a distancia, que encendía la luz, que funcionaba teóricamente, pero no emitía señal, no abría la puerta y al final, después de mucho comprobar, por no haber empezado a comprobar el voltaje de la pila, lo primero, el problema ha sido la pila. Cambiando una por otra, ha funcionado bien. Pues bien, lo dicho, este tipo de pilas muchas veces se basan meses o incluso años en una estantería en el comercio, por lo tanto, a la hora de medir su voltaje, si comprobamos, por ejemplo, en la escala de voltios en corriente continua, escala de 20, como estaría el polímetro, nos puede dar un voltaje, esta ya está usada, tal como veis, tiene 3,06 voltios, 3,9, esta otra también está usada, vamos a ver que también tiene un voltaje muy bajo, de un voltaje relativamente bueno, de 11,0, ahora la comprobaremos de nuevo y veremos una pequeña salvedad, y esta otra, pues por ejemplo, 8,14. Esta pila, por ejemplo, la medimos, da 8,14 en lugar de 12, inicialmente encendería el mando, pero al pedirle consumo a la pila, la pila sería unos 7 voltios, por lo tanto, el mando no funcionaría adecuadamente, encendería el diodo LED, pero nos parecería, nos daría la sensación de que el bando está variado, cuando realmente es la pila. Pues bien, vamos a comparar estas dos, vemos que por ejemplo, esta tiene 11,76 voltios en escala de voltaje, pero si tenemos un polímetro que mida baterías, que mida pilas, cambiamos a la escala de 9 voltios, medida de pilas, y tal como vemos, se queda en 8,37, 8,40. Y la otra que también nos venía bien, vemos que aquí se nos queda en 7,4, 7,2, aquí ya ha bajado, ahora ya nos da una medida muy baja, lo que inicialmente eran 11 voltios, como hemos medido anteriormente, cuando le pedimos consumo a la pila, la misma se viene abajo. He cambiado las puntas mal, vamos a colocarlas bien, ahora, y tal como veis, aquí estaría midiendo aproximadamente bien, porque no le estamos pidiendo consumo, suministro a la pila, pero en cambio, si pasamos a la escala de 9 voltios, medida de baterías, que el polímetro le pide un pequeño consumo a la pila, el voltaje tal como veis, se viene abajo. Por lo tanto, una pila que inicialmente en voltaje mediría bien, está completamente agotada. Espero que esta serie de consejos os sirvan de ayuda. Antes de liaros a desmontar el mando y realizar comprobaciones de las soldaduras y demás, cambiar la pila, probar con otra pila, porque muchas veces las que nos venden en los comercios están semi agotadas, porque llevan mucho tiempo en la estantería del comercio. Espero que os sirva de ayuda. Un saludo para todos.